Debemos denunciar que en un proceso de movilización pacífica que se ha mantenido, la hemos demostrado en los territorios, la hemos demostrado aquí en la ciudad de Quito. En los procesos donde están instaladas las movilizaciones, se ha garantizado pasos absolutamente para todo tipo de emergencias. Sin embargo, en cada uno de estos puntos también ha habido infiltración para que procedan o promuevan, en este caso, actos de violencia. Cabe recalcar también en esta semana en la ciudad de Quito, nosotros, el día de ayer, por decisión de nuestras bases, se definió generar condiciones mínimas para que se pueda canalizar, en este caso, lo que mencionó el presidente de la República. Somos sociedades colectivas, por la cual habíamos insistido, como una muestra que en la Casa de la Cultura se pueda recuperar el espacio para poder tener espacios asamblearios, de la cual el día de ayer llevamos una primera asamblea. Imagínense, después de 10 días de movilización, necesitamos, en este caso, escuchar las voces de las estructuras de las autoridades de pueblos y nacionalidades. Por ello, el día de hoy, se instaló en la Asamblea Ampliada, en la Asamblea Popular Ampliada de las organizaciones, donde participaron y, lógicamente, hay un sentimiento de indignación, de rechazo, al no tener respuestas de los temas que han sido planteadas. Por lo tanto, este equipo, que ha garantizado canalizar, que el mismo presidente de la República la reconoció, en este caso autorizado por las organizaciones de base, para poder garantizar, en este caso, los resultados. Aquí no hemos venido a dialogar sobre nada, sino un diálogo que tenga resultados, por la cual, esa comisión que fue, en este caso, identificado por el mismo presidente de la República, prácticamente fueron condiciones las que, en una asamblea interna, se estaba definiendo para garantizar el consenso. Pareciera que el presidente de la República, en muchas asambleas, tiene infiltración. En el momento que iba a garantizar un proceso de paz, garantizar, llamar a los ecuatorianos, y resulta que hay un ataque con total fuerza, en este caso, a la Casa de la Cultura. Y además de eso, que, de manera pública, vengan a amenazar, que pasan al segundo grado de ataque, en este caso, con las armas que tienen, prácticamente lo que se ha podido avanzar, deja anulado el presidente de la República. Aquí no es un problema, tenemos que decir con absoluta claridad, aquí no es un problema de Leonidas Issa. En este momento lo estoy sosteniendo, porque soy presidente de la Conay. Estructurado desde las bases. Y así también las otras hermanas organizaciones fraternas, que dependen su autoridad desde las decisiones colectivas. Este país está reconocido en el artículo 95, la democracia comunitaria, la democracia directa, la democracia representativa. Nosotros representamos a la democracia comunitaria. Por lo tanto, necesitamos procedimientos colectivos, luego de una jornada grande de lucha, para que vayamos consensuando. Y no puede ser que en un día, en este caso, haya cerrado nuevamente la Casa de la Cultura. Por lo tanto, nosotros somos pueblos de paz, pueblos de diálogo, pero jamás un diálogo que haya sido burlado. Por lo tanto, nuestras condiciones internas que han sido canalizadas, para que puedan garantizar los diferentes organizaciones, no solo de nosotros, sino de diferentes organizaciones, para que pueda realmente tener resultados este proceso de lucha. Jamás vamos a claudicar a nuestros hermanos de la Amazonía, a nuestros hermanos de la Sierra, a nuestros hermanos de la Costa, que incluso ya han perdido la vida desde las diferentes provincias, diferentes pueblos y nacionalidades. No se puede aceptar un estado de excepción que prácticamente, en lugar de garantizar los resultados, hayan impuesto miedo, zozobra en la población. Por lo tanto, nosotros no nos iremos a ningún lado. Estamos aquí. Necesitamos resolver los problemas más urgentes, presidente de la República, en este caso, del país. Usted atribuye a una actitud que no tenemos conocimiento de las personas, además de la ciudadanía que en este caso están participando, no tenemos conocimiento, pero sí de nuestras estructuras organizativas, que efectivamente ha habido una indignación en un rechazo generalizado, podemos reconocerla, pero lo que tiene que estar consciente, señor presidente de la República, es que este pueblo nunca ha habido, en este caso, a pretender posesionar lo que sus palabras están diciendo. aquí venimos nosotros a posesionar los 10 puntos para que podamos llevar la tranquilidad a los hogares de nuestra familia. El incremento del precio de los combustibles, que fueron progresivamente, pero incrementaron la canasta básica. Nuestros hermanos ecuatorianos, los más pobres, no podemos acceder a la alimentación. El tema de los créditos, queremos pagar, pero queremos que nos garanticen un tiempo para poder pagar. no queremos que nos regalen un solo centavo, por la cual también hemos dicho, garantizar el precio de sustentación de los productos, así estés por las nubes los precios, nosotros tenemos que trabajar a subsidio en el campo. Así también hemos dicho, garantizar el trabajo. En este caso, queremos que honre simplemente con la palabra que usted mismo dijo a los colectivos ambientalistas ecologistas, no minería en zonas de recarga hídrica, donde sale el agua para producir y dar de comer a las grandes ciudades, no minería en áreas protegidas, no minería en territorios de pueblos y nacionalidades. Para este último, se debe garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, pero además de eso, que ahora mismo tenemos, en este caso, la resolución de la Corte Constitucional, donde se debe garantizar incluso el consentimiento. El sexto tema que hemos dicho, respeto a los 21 derechos colectivos, no puede ser que hayan convertido en cuotas políticas los derechos que con sangre, con muertos, nuestros padres, taitas y mamas, han garantizado que estés en la Constitución de la República. en este tiempo necesitamos pragmatizar ese Estado intercultural, ese Estado plurinacional, perdón, y esta sociedad intercultural. Los esfuerzos quienes están llevando, las estamos llevando únicamente en los pueblos y nacionalidades. Lucha contra las privatizaciones, garantizar que se mejore la capacidad de gestión en la administración, en este caso, en los sectores estratégicos públicos, que a partir de recuperar las utilidades, podamos garantizar, en este caso, se pueda garantizar todo lo que concierne a inversión social. Por eso, también hemos aportado de nuestra parte en este punto en el tema de la inseguridad. Nuestras comunidades, nuestros territorios estamos teniendo control, controlando con la justicia indígena, pero lo que no es posible y no es aceptable, mientras nosotros controlamos aquello, seguimos teniendo criminalizados por aplicar justicia indígena y por controlar nuestros territorios. Saludamos en esta jornada de lucha, la hemos hecho públicamente desde el tercer día. Ha habido, por más pequeños que sean los resultados que en este caso ha dado el gobierno nacional, ha sido gracias a la lucha y la hemos reconocido públicamente. Lo que sí hemos dicho es necesitamos avanzar en los temas sustanciales, en este caso, en los temas muy álgidos que en este momento es muy importante no solo para los indígenas ni para las organizaciones presentes, sino para la sociedad ecuatoriana, incluido hasta los que nos han racializado, hasta los que nos han insultado, serán los beneficiarios en este caso. Por lo tanto, hemos dicho, presidente de la República, no podemos quedar en un subsidio generalizado, inmediatamente se pueda planificar para garantizar la focalización de los subsidios. ¿Qué sectores? Hemos dado procedimiento. Sin embargo, lo que ahora hemos recibido a las cuatro de la tarde, en lugar de recibir los resultados, hemos recibido en este caso un ataque absolutamente violento por parte de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, un ataque a todas nuestras estructuras organizativas. Por eso, quiero pedir a nuestros compañeros que están en la ciudad de Quito, vamos a garantizar con paz, con tranquilidad, vamos a reorganizar aquí en los espacios definidos, no se puede entrar al vandalismo, no se puede enfrentar entre hermanos, por la cual también hemos llamado a la Policía Nacional, a las fuerzas, en este caso al Ejército Ecuatoriano. Sus padres están luchando con nosotros, por la cual, siendo hermanos, necesitamos que sensibilicen con esta parte y presidente de la República, aquí estamos realmente por necesidades, no por lo que usted ha acusado. ¿Quién ha propuesto en este caso generar disque, en este caso desestabilización? Únicamente sus criterios y usted lo sabe, públicamente, ahora en más de 10 mil personas, jamás, sobre los ánimos expresados de la gente, jamás los dirigentes hemos mencionado tal situación que usted está mencionando. Por lo tanto, invito a los compañeros a organizar nuevamente en las sedes donde estamos concentrados el día de mañana para poder establecer en una asamblea y nosotros de manera pacífica controlando todas las formas que intenten en este caso desequilibrar nuestra lucha, necesariamente vamos a retomar y continuar. Por lo tanto, pedimos también, en este caso a nivel nacional, vamos a garantizar con absolutamente paz sin dejar infiltrar que se mantenga, que mantengamos en esta medida de hecho, porque no tenemos ningún resultado de los temas sustanciales, de los temas que están avanzados, en este caso que tienen tres decretos, efectivamente tienen que estar en este caso dentro de los puntos con los cuales hemos venido para trasladar a nuestras provincias en este caso con un resultado sobre los temas generales. Así que un abrazo compañeras y compañeros, nos mantenemos unidos, nos mantenemos en este caso en los territorios, efectivamente hay una indignación por nuestros hermanos fallecidos, pero no podemos quedar ahí en la indignación, si no vamos a sostener esta lucha de manera pacífica para que podamos tener resultados. Aquí nadie ha ganado, nadie ha perdido, lo que sí tenemos es un nivel de violencia instaurada que ahora han amenazado que pasarían a segundo nivel. Nosotros no estamos generando violencia, solo defendemos, por la cual a la comunidad internacional, a la Organización de Naciones Unidas, a la CIDH, los protectores en este caso o los garantes de derechos humanos a nivel mundial deben conocer los hechos que ha suscitado en el Ecuador. Un abrazo a todos y todas, agradeciendo a los hermanos quiteños, todos los días han aportado con un granito de arena y han pretendido confundir una lucha financiada, dizque, por el narcotráfico. Rechazamos rotundamente, estimados hermanos ecuatorianos lo que sí estamos claros es que con solidaridad con Minga se ha mantenido esta lucha porque todos estamos teniendo problemas en esta crisis económica.